Ok, y hablando de nivel de realización, antes de irnos ya a los dos últimos temas, hay algo que yo quería compartir con todos los jóvenes realizadores, guionistas, aquellos que quieren adentrarse al mundo de la escritura del cine. Según David Tautier, a que este es un guionista muy famoso aquí en los Estados Unidos y en Europa, escribió un libro que se llama La Biblia del Guion, The Bible of Script. Este señor tiene 17 mandamientos que se deben de tomar en cuenta en el momento de escribir un guion. Se los voy a citar rápidamente para no desmenuzarlo, pero se lo voy a citar. El primer mandamiento que él dicta, según las reglas de guion, no le incluyas portadas lujosas, ni ilustraciones o storyboards a tu guion. El guion no tiene por qué tener una portada linda, una portada lujosa, ni un empastado, ni nada de eso. Simplemente es una portada, las páginas y ya. Mandamiento número 2. No enumeres las escenas hasta que el guion esté vendido. Te escribes las escenas. Tú sí debes saber para ti cuál es la escena 1, 2, hasta la 100. Pero al momento ya de tú vender el guion o de tú ir a mercadear tu guion para que sea realizado, sea comprado, ya sí. Ahí le pones el número a las escenas, las enumeras. No uses letras lujosas de tamaño proporcional. Solo usa la tipografía Coder o Coder New. Esa es la tipografía que se usa para escribir guion, la Coder o la Coder New. ¿Por qué se usa eso? Esa tipografía. Porque cuando Gutenberg creó la imprenta, la primera tipografía, tipo de letra era esa. Y la que traían las máquinas de escribir era esa. Y así se estableció. La Coder o Coder New. Ya tienen en cuenta. Mandamiento número 4. No justifique los márgenes derechos. Deje el margen derecho a un lado. ¿Entienden? O sea, el margen derecho a un lado. El guion se escribe al igual, al igual que escribir un libro o lo que sea. Se escribe del lado derecho. Se empieza a escribir del lado derecho, dejando siempre los márgenes. Se escribe del lado izquierdo, dejando siempre los márgenes del lado derecho. ¿Entienden? Como así mismo, igual, así mismo se escribe. No usen negritas. En el guion no se usan negritas. O por lo menos en el cuerpo de texto del guion no se usan negritas. Un error muy grave que cometen muchos guionistas. En el guion no se especifican movimientos de cámara. Un dolly. La cámara baja a tal sitio y empieza la escena. Eso no se hace. Se cuenta la historia. Porque tú me pones a mí que en una escena va un dolly o va un tilt down. Pero cuando la escena se va a filmar, hay ciertas situaciones dentro del escenario, de la locación, que no te permiten hacer dolly. Entonces, eso que usted puso ahí, no sirvió. Por eso tampoco yo creo mucho en el guion técnico. Porque muchas cosas cambian sobre la marcha. No le ponga fecha a tu guion. En las páginas. No. 20 de enero del daño tal. No. No le ponga fecha a tu guion. Ni tampoco le ponga fecha a tu guion. Para no le ponga fecha a tu guion. Ni que para terminarlo. Para tal fecha tiene que estar el guion listo. El guion tiene que estar listo cuando tenga que estar listo. No escribas a las páginas o a la portada del guion. Primer borrón, segundo borrón, tercer guion, cuarto borrón, etc. Porque no es, eso no es válido. O sea, los borrones necesarios. ¿Cómo? O sea, que los borrones, que no diga borrón uno ni borrón dos. Si no, eso es... Verder el tiempo. No, que no es necesario. ¿Por qué? No, no es necesario. No es necesario. A la gente no le importa. A la gente no le importa cuántos borrones tú llevas. O sea, al público no le importa cuántos borrones tú llevas. O sea, a tu última versión, eso es la que a la gente le importa. O sea, a la gente no le importa cuántos borrones tú llevas. Exacto. Ok. Mandamiento número siete. No incluyas sugerencias al elenco ni al personaje, ni biografías, al menos que te lo soliciten. ¿Entienden? No le escriban sugerencias. Mira, tal fulano en tal, tal, este personaje. No, escriba su historia. Dele vida al personaje y que el actor encarne eso. Mandamiento número diez. No incluyas listas de personajes o sets de filmación. O sea, como pasa en algunos teatros. Personajes tal y tal y tal y tal y tal. En el acto tal. Eso lo hacía Shakespeare. En el cine eso no funciona. Eso no se vale. Eso no se hace. Simplemente escriba su historia y ya. No incluya sinopsis, al menos que lo requieran para venderlo. Al que te lo va a comprar el guión, tráeme una sinopsis. Ok. Pero en el guión, en la portada, ni ninguna página del guión debe incluir la sinopsis. La sinopsis es tuya. Es el campo donde navegan tus personajes. Ese es tu argumento, el que tú haces en una o dos páginas para desarrollar un guión de cien, ciento veinte páginas, etc. No le meta al guión la sinopsis. La sinopsis es tuya. O se usa luego para promoción de la película. De manera resumida, no completa. No incluyas presupuesto. Al guión no le meta presupuesto. No incluyas encabezados tales como título al inicio de cada escena. Hoy presentamos en esta escena presentamos la escena donde muere fulano. No, tampoco. Catorce. No. No ignores los errores de ortografía. No, que loco. Y eso hubo igual que uno. Que me manda un guión cien mil. Y yo loco, esa ortografía está mala. Loco, lee eso. Que fue que yo escribí eso rápido. No. Eso no se justifica. Porque usted le da su guión a un actor de renombre o algo. Y por más buena que sea su historia, no va a querer hacerlo. Porque el guión es de muy mal gusto. Pero ya eso pasó a la moda, eso, de ortografía. Más en el español y en el moderno. No hagas trampas al usar los márgenes de izquierda a derecha. O sea, el margen necesario. Y no le des tampoco mucho espacio entre párrafo y otro, sino un espacio, dos espacios, como mucho entre un párrafo y otro. Ok. El tipo de letra, las medidas o el estándar de los márgenes tiene que ser de 3.5. Es el estándar a 4 pulgadas de la página entre los márgenes. Esas son otras cosas. No escribas continúa al inicio de una página o al pie de una página. Dice, continúa. Dice, eso no se hace. Y el 17, no le envíes tu guión a nadie. Pero yo quiero, yo no sé cómo él dice que no. Si tiene más de 120 páginas. Si es una misma escena que corre atrás de otra página, lo normal que hacen muchos guionistas es poner el concho. No, porque esos no son los guionistas que lo hacen. Esos son los softwares de guión. Los softwares que hacen eso. Porque si tú estás leyendo y la escena ahí está inconclusa, tú lo que ves, la va para la otra página. Ya, ya, ya. Como cuando tú lees un libro, te dice, continúa con la otra página. No. No. No, tú tienes que... Tú tienes que darle a la página y seguir leyendo.